Hola chicos, clínicamente, sí lo sé, para aquellos que vayan a ver el título del video, sí, me ha demorado mucho tiempo en actualizar este fanfic. Bueno, tal vez que no sé cuánto tiempo me habré demorado, déjenme que reviso. Una reacción rápida. Bueno, sí, me ha demorado mucho en tu vida esta actualización. No tanto actualización, sino continuar con la historia, pero como ya les comenté, a veces me siento aburrido tener la misma historia una y otra vez, por lo cual lo pongo en pausa por un tiempo y regreso después. Así tal cual estamos con este fanfic. Aunque también tengo que traer el otro del Gremory, pero ya ahí lo veré, porque no piso te ver, me cuesta mucho subir capítulos que aguanten mucha hora, mucho tiempo sobre todo. Pero bueno, hay que ver sobre todo. Bueno, si quieren que siga habiendo actualizaciones, porque aún no, viendo los capítulos que faltan para acabarlo, aún hay como 5, 6, 7 partes más. Si quieren actualizaciones, por favor, escríbanse aquí en la caja de comentarios y apoyen este video, viéndolo completo, nada más. Y si es que veo, por favor, también suscríbanse, que así yo veo cómo va el movimiento y veo que les gusta demasiado y yo, de una, estaré consciente de traer lo más seguido posible. Y ustedes lo podrán disfrutar súper bien. Bueno, con eso dicho, ahora sí me voy a retirar. Bueno, voy a ir por ratito ya que tengo que continuar con más videos. Tengo oportunidad de subir todos los videos que sea posible, así que, bueno, nada más que decirles que espero que les guste y nos vemos más tarde. Tal vez se haga directo más tarde, pero aún no sé. Bueno, bye bye. Ise y el delincuente escolar Capítulo 138 Primera trompeta Voz de Rizebim Triexa ya casi despierta, los dioses del caos están a mi servicio junto a aquellos demonios que aún me deben su lealtad, los hechiceros que quieren un lugar en el libro de la bestia han pactado conmigo y a cambio de poder tienen que jurarme lealtad. El Eym está vacío, Asgard y Debilu que se recuperan de la guerra. No solo eso, el cielo ha sido profanado por mí, fui el segundo lucifer en pisar su suelo y profanarlo después de que mi padre librara la guerra contra el cielo, no me van a glorío pues ambos dejamos el cielo hecho añicos y logramos separarlo como consecuencia creando a los caídos y una vez más yo su hijo logre separar a los ángeles pero a diferencia de los caídos estos adoraban a una entidad perdida creando su propio cielo a diferencia de los caídos pero su cielo, el segundo cielo, el templo de la oscuridad fue destruido no por mí sino por su propio orgullo pero el muy imbécil se enfrentó solo a una civilización millones de años más avanzada pero tengo que agradecerle gracias a él los cielos están despejados listos para ser conquistados menos no aprendió de mi padre al parecer fue orgulloso, pero mi padre no adoraba a nadie más que a sí mismo y gracias a esa debilidad es que pude hacerme de una transport card la carta quien da quien la posea el poder de manipular la realidad pero hay algo que aún quiero ni dog un capricho que a mí, el próximo emperador demonio de este universo quiere así que tráemelo hace cuatro meses pueblo Axel espera un minuto gritaba una bruja castaña estás diciendo que vienes del mismo lugar que Kazuma pero moriste en una batalla con el ejército de tu novia alienígena contra ángeles robots así es respondió el pelín naranja ¿qué es un robot? pregúntome Gumin ¿qué es un alienígena? agrego Darkness no entremos en detalles chicas no ven que apenan a nuestro nuevo amigo dijo Kazuma acercándose al pelín naranja para susurrarle en el oído oír Rito-san esa es una buena historia descuida en este nuevo mundo nadie sabrá quién eres descuida tu pasado Ikikomori está a salvo conmigo dijo el castaño creyendo que ya no estaría solo ¿de qué estás hablando? dijo Rito yo no soy un Ikikomori ¿Ikikomiri? dijo Megumin mientras Aqua paraba oreja SHHH dijo Kazuma no, nos delates no sé a qué manga o videojuego utilices para proteger tu pasado pero no intento proteger nada dijo Rito y no te preocupes no pienso pasar mucho tiempo ¿aquí a dónde vas? preguntó Darkness a vencer al rey demonio de este planeta respondió Rito buscando entre la mansión armas para su viaje ¿se te perdió algo? dijo Megumin al ver como el pelín naranja lanzaba su bastón usaré sus cosas para vencer al rey demonio dijo Rito lanzando algunos cubiertos estos no lo harás dijo Kazuma fingiendo una voz gruesa el único que vencerá al rey demonio seré yo Kazuma ¿hiciste tu voz más grave? agregó Megumin ¿te burlas de mí? dijo Rito acercándose muy cerca de Kazuma el cual gritaba por dentro desesperado te burlas de mí dijo Kazuma fingiendo valentía aunque por dentro este moría del miedo otra vez lo hiciste ya no lo hagas dijo Rito suficiente Rito dijo Aqua ¿de verdad planeas derrotar al rey demonio así nada más? solo morirás por segunda vez menos veces que Kazuma agregó Darkness ¿oy? dijo Kazuma ya tengo un plan dijo Rito esperaré la respuesta de Eris acerca de mi sacredgear dijo que hablaría con los ángeles de la tierra para ofrecerme uno y en caso de que se nieguen aún tengo la opción de escoger un objeto o habilidad sea lo que sea debo pensarlo bien no me gustaría cometer un error además tengo que reunir el ejército para volver a la tierra volver a la tierra dijo Kazuma sorprendido varios debilukianos reencarnaron en este mundo dijo Rito dejando boquiabiertos a Aqua y Kazuma supongo que después de derrotar al rey demonio le pediré a Eris que nos envía todos a la tierra ¿planeas derrotar al rey demonios con ejército de aliens? dijo Darkness con burla mientras Aqua y Kazuma daban un gran glut como sea fue un gusto conocerte agregó Kazuma pero si no te molesta tenemos que ayudar a nuestra amiga a la aldea de los demonios carmesí puede correr peligro agregó Darkness demonios carmesí dijo Rito G dijo Megumin con una sonrisa mientras daba un discurso de presentación mientras hacían una pose de los ojos para terminar su discurso con yo Megumin la gran maga de las explosiones miembro del clan de los guerreros carmesí así que también perteneces al clan gremori un gusto tengo un amigo que está comprometido con la próxima líder del clan dijo Rito creyendo que había encontrado un aliado de su mundo gregremori dijo Megumin sorprendida mientras en su mente resonaba lo genial que era ese nombre para después seguirle el juego al pelín aranja pese a que no sabía de que hablaba por supuesto miembro del clan gremori debes ser el novato del que me hablo Eris dijo Rito seguro que con tu poder de la destrucción fue que obtuviste victorias contra los tres generales del rey demonios y mis explosiones son muy destructivas respondió Megumin van agloriándose de su poder Rito San Rito San dijo aqua sorprendida pues al saber que Eris lo enviaba con tal confianza pudiera tener un chance no te gustaría acompañarnos a nuestro viaje iremos a la aldea de los demonios carmesí para ayudar a nuestra amiga podrías aprender magia en el proceso ¿pero qué haces? dijo Kazuma mientras cerraba la boca de Aqua no quiero más locos dementes en nuestro equipo ya lo escuchaste respondió Aqua es de Japón al igual que tú además todo lo que ha dicho de los de Biluke puede ser es cierto hasta donde sé Mishael fue quien quiso aliarse con otros dioses para tener una alianza como la tiene el imperio de Biluke Kazuma esta podría ser nuestra oportunidad para acabar con el rey demonio las palabras de la peli azul hicieron reflexionar a Kazuma el cual seguía viendo el enorme agujero de la mansión bueno yo no pienso pagar por eso dijo Kazuma viendo los daños de la mansión bienvenido a nuestro equipo rito cambio de escena la tierra un mes atrás la escena comienza con una chica castaña paseando por la escuela con su grupo de amigos mencionando en los cosplays que probara su amiga Mikuru dale un descanso a Rui dijo un chico castaño entre suspiros callate Kion tú eres el que debería mostrar más lealtad al club respondió la castaña mientras a la distancia dos hombres de traje los observaban Azazel es verdad lo que dices dijo Michael con duda Michael has visto aliens dioses antes del tiempo y un chico regresando de la muerte con un arma nórdica porque ella no podría serlo respondió Azazel ¿cómo es que te enteraste de esto? pregunto Michael estamos en guerra Michael respondió Azazel debemos buscar a todas las personas excepcionales que tengamos a nuestro alcance las guerras no se ganan con armas dijo Michael un poco indignado creyendo que las intenciones de Azazel eran otras no respondió Azazel se ganan con soldados por esta ocasión te dejaré pensar que hacer cambio de escena cuo actuamente el castaño caminaba por los pasillos de la escuela junto a Kiba este había ido a presentar sus papeles pues al estar cuatro meses en coma perdió gran parte del semestre obligándolo a tomar cursos de verano gracias a la intervención de Zona Citri hoy desperté con una caja cerca de mi habitación dijo el castaño la abrí creyendo que estaría Gasper adentro pero era esa chica Valeria dijo el castaño teniendo un flashback con la rubia saludándolo con timidez ¿acaso no estaba en coma? dijo el castaño ¿es el día de no tener comas? me había olvidado de ella respondió Kiba hace unos meses mientras tú y Valeria estaban en coma llegó un cardenal sacerdote llamado Vasco Estrada me la pones muy fácil agrego el delincuente ni lo creas era una especie de escanor fusionado con el maestro limpio agregó Kiba tuvimos algunos problemas para derrotarlo Xenovia se lució y este como buen perdedor nos dio parte del santo grial original lo cual nos ayudó a despertar a Valeria y además me ayudó a encontrar a una vieja amiga cielos esa habría sido una gran pelea dijo el castaño por cierto ¿no sientes que los demás me están mirando? dijo el castaño al notar como cientos de estudiantes lo veían con odio ¿acaso no estás acostumbrado a eso? preguntó Kiba si respondió Issei pero generalmente son miradas de miedo ¿acaso creen que me debilite ahora que estuve ausente? dijo con una sonrisa ahí estás dijo Rosu Issei acercándose un poco molesta al castaño con un bebé peliverde en sus brazos Issei ¿acaso no te dije que no podías traer a Drake-San a la escuela? dijo mientras el bebé rápidamente se colgaba en la espalda del castaño para empezar traer un bebé a la escuela no es algo común agregó Kiba pero a Drake le gusta agregó Issei mientras los demás estudiantes lo miraban con más desprecio intenté dejarlo en casa pero él insistió en acompañarme me niego a estar a solas con esa loca gritaba Drake desde su mente soltando simples da da ten cuidado de acuerdo Issei-San dijo Rosu e Issei antes de retirarse finge ser estricta pero fingió ser madre mientras estaba en sus brazos agregó Drake haciendo que el delincuente se sonrojara de hecho todas lo hacen hoy no deberías divulgar secretos como si nada gritó el castaño mírenlo ahí ¿pueden creer que ese delincuente que le grita a bebés puede tener tales bellezas a su lado? dijo uno de los estudiantes robarse a Asia-Chan ya fue malo pero cruzó la línea al tener un bebé con una mujer diferente agregó otro ¿eso crees? él la cruzó cuando sedujo a nuestra querida Akeno Senpai y Rias Senpai dijeron unas chicas maldito Issei decía Motoama mientras veía en su celular el intagrán de una nueva celebridad llamada Tiamat69 la cual siempre posteaba con Ela y Reinaré incluso con Kisara pero ésta últimamente tomaba fotos del delincuente dormido o distraído posteándole cosas románticas por supuesto el delincuente ignoraba esto pero éste llamó la atención cuando Tiamat posteaba fotos con Drag alegando que era la madre de este Eisei y el padre ganándose el odio de todos sus seguidores se dice que estos cuatro meses en realidad estuvo ausente para apoyar a Tiamat-san en su parto decía Matsuda mientras mordía su camisa con rabia ese infeliz ¿acaso no toma en consideración los sentimientos de las demás? decía Matsuda claro Asia-chan es muy inocente y por eso no tiene problemas con cuidar al bebé incluso Irina-chan y Xenovia-san han demostrado su apoyo pero nuestros senpais deben arder en cólera Drag compañero deberías pasearte es liberador Dadaada escuchaban los demás pese a lo molestas que parecían las chicas con el castaño en el fondo les parecía tierno que éste actuara más paternal con el bebé luego de un rato el castaño volvía a casa con su harem mientras Xenovia e Irina se peleaban por ver quién cuidaría de Drag en esos momentos Drag desearía estar de vuelta sellado se dice que fue el día más largo en el que no has caudado problemas senpai dijo con eco con burla dicen que cuando un hombre se vuelve padre madura ufufu agrego a que no los días de pelea sin estrategia terminaron agrego y se lo prometía rías después de todo y se dijo rías sonrojada después de lo que le pasó a rito no puedo permitir que algo así vuelva a ocurrir agrego el castaño si hubiera estado ahí tal vez las cosas serían diferentes además no puedo volver a caer cuatro meses fue mucho tiempo tengo que ponerme al corriente con el entrenamiento el castaño vio desde lo lejos como su enorme casa ardía en llamas y rápidamente todos corrieron no se decía el castaño con impotencia no ahora que quiero tomar las cosas con seriedad al entras en la casa el castaño y las demás chicas subieron hasta el último piso para salvar a la madre del castaño cuando entraron en la habitación solo vieron a un hombre alto muy delgado con el pelo largo y un par de alas de dragón maltratadas en la espalda en el suelo yacía opis golpeada y con las ropas algo rotas y se intentó correr a ayudarla pero este se detuvo al ver como aquel hombre tenía en su mano a su madre desmayada okasama gritó así a desesperada no te molestes los volverás a ver muy pronto dijo aquel hombre con burla suelta a mi madre sucia sabandija dijo el castaño con seriedad obligame agregó el hombre dragón el castaño furioso corrió a toda velocidad soltando un golpe con todas sus fuerzas pero el hombre lo contuvo sin esfuerzo eso eraba más del sekir yute y agregó este último con burla para después mandar al volar al castaño mientras las chicas gritaban sus nombre aquino rías irina y xenovia se prepararon para contraatacar pero el hombre patea un sillón mostrando que tenía más rehenes en su mano otousan kisaran es sangrita asia desesperada con drag en sus brazos ricevim es muy rencoroso dijo el hombre él en verdad quiere su monólogo de supervillano así que no faltes no te preocupes nosotros te llamaremos dijo con burla mientras desaparecía con los rehenes invocando un círculo de teletransportación y se y grito rías mirando al castaño herido mi guantelete no apareció dijo entre quejidos como temía dijo drag compañero creo que no estar sellado en tu interior será un inconveniente quien era ese dijo xenovia ese era mi dog dijo tiamat saliendo muy herida de una habitación creen que puedan ayudarme él y reinaré están algo heridas luego de un rato el equipo gremor y llama a azazel y estos hacen una junto con el grupo de zona ni dog dijo azazel si agregó tiamat pero hasta donde recuerdo él no era tan fuerte por supuesto que no dijo azazel ricevim tiene miles de métodos para dar power ups a nuestros enemigos lo único que me pregunto es a cuántos más tiene de su lado eso no importa agregó y se inmolesto esa cucharacha tiene a mi familia fue mi culpa de mostre debilidad debilidad dijo azazel abrió los ojos chico ese dragón venció a opis una diosa dragón si está algo débil pero sigue siendo fuerte hasta donde sabemos ricevim planea usar a tus padre para su discurso de super villano lo cual nos dice que iniciara sus planes más pronto de lo que creíamos jare muchas llamadas eso no importa el enemigo estaba frente a mi y no pude hacer nada al respecto dijo y se inmolesto mi sacred gear no se activo de verdad me debilite tanto azazel miro en silencio al castaño para luego acercarse y dejar al bebé en la espalda de este último no se activo porque necesitas que drague este cerca tuyo tu condición aún es frágil no te has recuperado del todo después de tu batalla en hot to name si no puedo pelear al 100% con mi poder lo jare con mi arma y mi propia fuerza dijo el castaño llamando su hacha no es tiempo para pelear dijo azazel debo hacerlo grito el castaño si no si no quien más las protegerá dijo el castaño dejando caer el metal del hacha en el suelo lo harás no solo eso dijo rías acercándose al castaño lo haremos todos juntos no puedo perder a nadie más rías dijo isey no a ustedes que lastima porque ninguna de nosotras quiere perderte de nuevo agrego rías ya oíste a azazel dijo el castaño nuestro enemigo tiene power ups y nosotras tenemos un isey dijo rías con una sonrisa mientras esta abrazaba al castaño dándole fuerzas para continuar mientras las demás chicas lo miraban demostrando su apoyo continuará capítulo 139 segunda trompeta cuo residencia youdou luego del ataque de el dragón nidog asia sanó las heridas de ella reinaré tiamat y opis quienes le agradecieron por otra parte gasper buscó desesperadamente a valerie quien apareció un poco aterrada minutos después aparecieron varios círculos de teletransportación en la residencia de los cuales aparecieron tobio dulio griselda sona y su séquito saira org y su séquito incluyendo a segvaira y su séquito tan grave es el asunto dijo segvaira agar es probablemente peor de lo que imaginan respondió azazel para luego explicarles lo sucedido mientras que saira org se acercaba al castaño como estas gorila dijo el castaño recordando que el pelí negro salió lastimado en su viaje a jotunay nada que las lágrimas de fénix no puedan resolver respondió el pelí negro flexionando sus brazos y que tal tú dijo el castaño a sagi bien admito que desde que las demás chicas supieron que me iba de aventuras contigo me volví más popular respondió sagi con alegría hasta kiba tiene popularidad kiba dijo el castaño mientras kiba le decía a sagi que se callara mientras ponía su índice en frente de sus labios expresando un shhh silencio dijo azazel ahora escuchen este es el plan tenemos algunos de agentes siguiendo las pistas de la ciudad agarres desde hace tiempo segvaira espero y no te refieres a nosotras ni a dijo kuroka haciendo aparición junto a lefai quien hizo una leve reverencia de respeto junto con un cordial saludo ex miembros de caos brigate dijo segvaira con molestia pues aún no le agradaba la idea de que el equipo de bali se uniera al equipo de xd tú misma lo has dicho en yaa respondió kuroka le hemos seguido el rastro a la ciudad flotante desde su desaparición y ahora estamos más cerca que nunca en yaa podemos teletransportarlos ahí dijo lefai avergonzada pero tenemos que darnos prisa la ciudad cambia de posición cada dos horas bien esta es una réplica de agares dijo azacel mientras lefai creaba un holograma de la ciudad por lo que sabemos ricevim se hospeda en una gran torre es al centro de la ciudad agrego azacel aún hay ciudadanos así que tengan cuidado pueden ser usados como rehenes los cielos están infestados de dragones malignos así que no podemos volar agregó secvaira al ver los dragones en el holograma exacto hagan todo lo posible por no llamar la atención dijo azacel espera un momento acaso iremos todos dijo una de las chicas parte del séquito de sairaork la cual seguía molesta con isei culpándolo por involucrar a su amo en una lucha que ella describe como egoísta claro que no respondió azacel sairaork bael y secvaira agares nos apoyaran desde el inframundo sona citri nos apoyara desde este lado nosotros dijo sona con disgusto así es tu equipo ya tiene experiencia en crear barreras desde la batalla contra coca biel si algo se sale de control necesitaremos una grande tiamat ella y reinaré estarán aquí para apoyarte dijo azacel a 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 dijo tiamat expresando su disgusto junto con ella mientras cargaba a un drai desesperado queriendo escapar de sus brazos que te hace creer que puedes darme órdenes así además si mi querido isei va a ir a esa ciudad flotante necesitará todo nuestro apoyo tiamat tiene razón agrego reinaré debimos proteger a los padres de isei san y fallamos debemos hacernos responsables de eso bien dicho cuervita agrego ella azacel si aparecen en agarres los dragones malignos serán atraídos por la presencia de tiamat y ella exponiendo a los demás además reinaré tu conocimiento del terreno puede servirles a las demás sin mencionar que podrían darle cierta protección a nuestra nueva invitada medio vampiro las palabras de azacel hicieron que asia y reinaré tuvieran sentimientos encontrados y recuerdos que para ellas era mejor olvidar y antes de que isei pudiera decir algo azacel continuó hablando además opis se quedará aquí recuerden que ela como opis tienen una especie de libertad condicional si alguna llega al inframundo causar alboroto de acuerdo agrego tiamat con seriedad mientras drake volvía a trepar la espalda del castaño pero por tu bien espero y este plan valga la pena tobio dulio griselda y el grupo gremor y iremos a agarres junto a croca y le falla luego azacel mi hermano sabe de esto pregunto rías por supuesto que si y aun si no le dijera estoy seguro que saltaría sin su permiso para salvar a tus suegros respondió azacel mientras le falla y preparaba un círculo de teletransportación muy bien ahora mismo vamos a un lugar que conocemos pero no significa que sepamos que nos espera tengan cuidado cambio de escena a las afueras de agarres por los vecindarios que se encontraban muy a las orillas de la ciudad flotante un círculo de color dorado se hace presente de donde varios miembros del equipo de xd se hace presente vaya dijo dulio mirando a su alrededor cuando me dijeron que una de las capitales del inframundo más importantes había sido secuestrada me la imaginaba más en ruinas dijo mirando a un vecindario lleno de vida regresaremos a ayudar luego de reagruparnos nia dijo culoca mientras le falla y preparaba otro círculo de teletransportación yo creí que el inframundo estaba más lleno de fuego agregó griselda con un dios del caos de su lado cualquiera lo creería agregó rías no te equivocas del todo dijo azacel al notar como varios dragones malignos descendían del cielo corran dijo tobio embobando sus habilidades junto a dulio y griselda ya escucharon gritó azacel llevándose a los chicos mientras escuchaban explosiones y veían más dragones malignos volando a la dirección de los demás al acentrarse más en la ciudad el equipo gremor y podía ver cientos de demonios moverse como si su ciudad nunca hubiera desaparecido con transportes público y algunos negocios abiertos a que no la ciudad parece seguir funcionando a pesar de estar desconectada del inframundo azacel no me sorprende que ricevim haya recurrido a esto para ganarse la lealtad de algunos demonios debe estar planeando algo escuchen la torre de ricevim se encuentra más al centro intenten no llamar la atención a esta altura no sabemos que más pueda despertar ese desquiciado pasen de incógnitos ¿dónde está senpai? dijo gasper haciendo que los demás entrarán en pánico necesitamos ponerle una correa dijo azacel molesto a unas calles de ahí el castaño caminaba entre la multitud donde algunos niños lo reconocían por su writing game contra saira org y los adultos lo miraban con desprecio al ver que cargaba un bebé a sus espaldas el castaño miró a su alrededor y miró una tienda de artículos humanos llena de mangas anime y otras cosas mientras en el aparador veía una pequeña y delgada silueta Sugoi gritaba una voz femenina esta semana llegaron nuevos números y figuritas le diré rizos aunque las compre o dijo una joven peli plateada de baja estatura y ojos verdes que se percató del castaño mientras hacía algunos poses de los jojos quien diría que nos encontraríamos cara a cara de esta amnera Sekiryu Teitu gritó Issei levantando su hacha hacia la peli plateada tienes el mismo olor que ese gigante pulpo ¿quién eres? compañero dijo Drake preocupado ¿aún no te has dado cuenta? respondió la peli plateada hoy hoy pero si yo fui la cauda de que te visitera de novia para que recataras tu juguete claro que en esta ocasión no me molestaría llevar el vestido Issei gritó Rías corriendo junto a las demás mientras se ponían en guardia una descendiente de Rizebim dijo Xenobia relacionando el color de su cabello con el de Rizebim mientras los demás se ponían en guardia Azazel se quedó congelado sin decir alguna palabra mientras la chica le devolvía una sonrisa oí Osean dijo la chica procura no mirarme mucho las personas suelen volverse locas al perderse en mis ojos excepto tu Issei gritó la chica colgándose del hacha del castaño mientras este abanicaba para que la chica la soltara tú puedes mirarme todo lo que quieras alejense dijo Azazel en voz baja pues el miedo no le permitió expresar más ¿eh? dijo Rosu e Issei confundida que se alejen ahora mismo de eso gritó Azazel con todas sus fuerzas oí Osean ¿acaso no te dijeron que es grosero referirte a las chicas como eso? dijo la peliplata molesta mientras Azazel por instinto creó una lanza de luz en su mano Urusei dijo Issei salvo Rosu e Issei Rosu e Issei o Bassan Graif y Asan y el tipo de los helados no confío en ningún otro peliplata que cruel Issei dijo la chica y nosotros que habíamos organizado una bienvenida para ti se supone que llegaría en una hora más pero parece que te entusias más de nosotros dijo Issei así es te tenemos un gran banquete en la gran torre del gran lucifer agregó la peliplata Rías dijo el castaño ¿acaso Graif y Asan tuvo otra hermanita loca por ese anciano? créeme si Graif y Asan tuviera otra hermanita no sería tan retorcida respondió la pelirroja bien dijo el castaño con una sonrisa mientras empuñaba su hacha te enseñaré algunos modales Azazel Sensei dijo Irina preocupada por el estado de Azazel quien siempre hacía algún comentario cuando se encontraban con un enemigo pero en esta ocasión Azazel solo miraba con horror a aquella chica no hagas lo que hagas no pelees susurraba Azazel mientras las chicas trataban de escucharlo hagas lo que hagas no luches Issei grito desesperado no sabes a qué te enfrentas no te preocupes respondió Issei con Draiga a mi lado y el Stormbreaker en mis manos las tengo de ganar pero que dices si ese juguete no te sirvió de mucho la última vez dijo la chica con una sonrisa burlón a la última vez dijo el castaño aunque te fue mejor que ese chico me pregunto si era un alien dijo una vez mas la peliplata tenía muchos aliens de su lado Azazel quien es esta chica dijo Rías nerviosa al ver como esta seguía indiferente a las palabras del castaño Azazel esa esa cosa no es otro más que el faraón negro el emisario del caos y sirviente de Azatot Ngarlatotep las palabras de Azazel dejaron congelados a todo el grupo gremor y quienes solo miraron a la chica con miedo decía con alegría la peliplata mientras hacia un círculo de amor y paz muy cerca de la cara fingiendo una sonrisa inocente continuar capítulo 140 tercera trompeta cuatro meses antes en algún lugar del universo tres chicas jóvenes y un joven pelinaranja se enfrentaban a campo abierto en medio de la noche a una mujer pelinegra con mechas rojas esta tenía grandes atributos y sostenía un joven castaño Megumin se dejó secuestrar darkness espera Kazuma te rescataremos Kazuma no se molesten darkness ¿qué? Kazuma dije que no se molesten ¿no creen que última me unte me han desquiciado y despreciado bastante? Sniff pero mi amiguita Silvia dice que le gusto Sniff eso me basta y sobra para unirme al ejército del rey demonio disculpense disculpense por despreciar mis esfuerzos Megumin ¿pero de qué rayos hablas? darkness si haz hecho algunas hazañas cuando regresemos a Axel le pediré a mi padre que te condecore Kazuma sé sincera no intentes sobornarme quiero arrepentimiento ¿entienden la situación? la general Silvia me tiene muy cómodo entre sus almohadas creí que mi suerte empeoraría al llegar ese cerebro de músculo pero no fue así soy más popular que nunca rápido pidan perdón háganlo antes de que cambie de opinión y me vaya con Silvia Silvia me encantas cariño dijo con ternura mientras le acariciaba la cabeza pero no seas tan malo con las chicas tendré que enseñarte a ser más delicado darkness una bestia demoníaca como tú nunca entendería el corazón de una mujer Silvia claro que lo comprendo tanto de hombres como de mujeres Kazuma oh propio de una belleza demoníaca su hechizante Karsima le permite hechizar a hombres como mujeres por igual Silvia después de todo soy parte hombre ¿cómo dices? dijo Kazuma en shock mientras las chicas y Rito se quedaban serios ante tales palabras Silvia ¿no escuchaste bien cariño? soy una quimera estas o pais que tanto te gustan son un aditamento Megumin K Kazuma mantén la calma dijo en shock descuida tranquilo tranquilo Akua y Rito trataban de mantener la risa mientras Darkness y Megumin lo trataban de calmar Silvia con solo sostenerte y ahí abajo dijo moviendo las caderas de arriba a abajo Kazuma Silvia-san Silvia-san porque siento algo contra mi trasero Silvia porque si hay algo no gritaba Kazuma desesperado mientras Rito y Yakua reían a carcajadas hace un mes Sorami la escena comienza a las afueras de un pueblo llamado Sorami un joven pelinegro simulaba leer el periódico mientras veía como una rubia y una loli pelizul jugaban videojuegos aquí tiene maestro dijo una chica pelirroja de grandes atributos y pequeñas alas blancas Arigato y Karos dijo tomando su té adoro la paz que hay en este lugar si espero nunca suceda nada que pueda perturbar esta paz dijo un joven rubio de ojos verdes con alas de ángel era Dulio quien bebía té con una sonrisa risueña así es ¿quién eres tú? exclamó el pelinegro asustado mientras las ángeloid se ponían en guardia mostrando sus armas robóticas Nim parece ser un ex humano reencarnado en ángel Astrea ¿la sinapse ya puede reencarnar humanos en ángeles? Nim intentarlo Dulio calma calma no vine aquí para pelear ni siquiera soy aliado de la sinapse Nim ¿por qué deberíamos creerte? Dulio porque si miento mis alas se teñirían de color negro las palabras de Dulio hicieron que la pelia azul razonara y les pidió un alto al fuego a sus hermanas Astrea e Icaros dudaron un segundo pero guardaron sus armas me llamo Dulio Jesualdo dijo el rubio haciendo una reverencia soy un exorcista reencarnado en ángel líder del equipo antiterrorista de XD e integrante de los re-vengadores re-vengadores dijeron Astrea y Tomoki sorprendidos mientras que Nim y Icaros reaccionaron con duda Astrea ¿por qué re-vengadores? ¿ya se intentaron vengar? si ese es el caso y pierden se llamarían a ustedes mismos re-re-vengadores Tomoki todo eso suena genial pero yo no soy de los que pertenecen a un equipo para pelear creo que mi primo podría serte de más ayuda Dulio si estamos informados al respecto pero necesitamos tu ayuda Sakura y Tomoki la tierra no el universo pueden necesitar de tu ayuda y tus ángeles cambio de escena ciudad agarres el seguito gremor y junto con Azazel eran escoltados por una chica peliplata que no dejaba de tardear un opening de anime mientras sostenía el hacha del castaño mientras le dirigía sonrisas al castaño Azazel creí que los dioses del caos podían tomar formas intimidantes capaces de romper la cordura de los mortales porque el gran faraón negro Njarla Totet toma la forma de una chica risueña por favor caído llámame Njaruko respondió la peliplata además es la forma ideal después todo soy esa nieta que nunca pudo tener Njaruko podríamos darle ese bisnieto que desea Ise Kun el dios del caos y el verdadero heredero del diablo dominando el universo juntos como familia Isei ¿cómo es que sabes de mi? Njaruko oh Isei Kun eres más famoso de lo que crees no soy la única entidad que sabe de ti además no solo estoy enamorada por esos enormes músculos que te llevas dijo manoseando los brazos del cachaño mientras este le daba una palamada en sus manos como señal de que se detuviera soy enamorada de ti porque emanas caos y poder en todo tu ser Isei ¿caos? la peliplatina los escolto a una habitación para que estuvieran presentables ante el discurso de su nuevo rey el grupo gremori se puso trajes de gala que les dieron los guardias y se reunieron en el pasillo al salir del elevador al último piso del edificio los guardias abrieron la puerta mientras a un enorme comedor con una mesa larga de color negro Ise barra a Oni y Chan gritaron los padres del castaño y Kisara quienes tenían vestido y traje de gala Gorou Isei tienes idea de que está pasando aquí Azazel le aseguro que esto es más complicado de lo que imagina bienvenidos dijo Rizevim apareciendo por un círculo mágico junto a Lilith Njaruko le dio la orden de sentarse y prepararse para comer lamento el estilo de invitación no casan pero no había otra forma de traerlos aquí Misaki señor Rizevim Lucifer Rizevim respondió el peliplata Misaki Lucifer Rizevim así es señor Ayudou descendiente del antiguo rey demonio y señor de los infiernos aunque después de esto seré el señor del universo Misaki que tenemos que ver con los planes del rey demonio Rizevim me alegra que pregunte dijo poniéndose de pie mientras le daba la orden a sus guardias de traer una botella sirviéndole un extraño líquido rojo a la copa del castaño verán los traje aquí para hablar de negocios Njaruko hasta el fondo dijo haciendo brindis con el castaño obligando a beberlo Rizevim su hijo Youdou y se y es un demonio dragón el castaño se levantó de la silla y cuando se dio cuenta Njaruko lo alejó unos metros mientras se retorcía en el suelo la bebida lo obligaba a tomar una forma de dragón mientras Draig era tomado en los brazos de Asia y se gritaron desesperadas las chicas de su harem pero luego de tanto movimiento el castaño no paró de ver su cuerpo y comenzó a destruir parte de la habitación Rizevim huya 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 miren eso no sabía que la sangre de dragón tenía ese efecto no lo tiene dijo Azazel suspirando las chicas y los demás se dieron cuenta que el castaño comenzó a destruir las pertenencias del peliplata solo por diversión es tan perfecto suspiraba Njaruko con corazones en sus ojos Rizevim ¿no dirán algo? dijo sorprendido al ver que la familia del castaño lo tomaba con naturalidad Gorou oye tú lo transformaste tú pagas tus daños Misaki si lo quieres de vuelta a la normalidad es tu problema Rizevim me refiero a que él es un monstruo ¿no van a llorar de la sorpresa? ¿no van a pedirme que les devuelva a su niño a la normalidad? ¿no tendrán un lindo momento familiar teniendo flashbacks conmovedores de su infancia? Gorou barra Misaki no Kisara oye abuela no sé qué tipo de familia crees que somos pero ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas Rizevim siempre supieron que Rias Gremory transformó a su hijo en un demonio Gorou barra Misaki Riasan es un demonio Gorou siempre creí que Issei tenía razón y su padre era un loro vampiro Rias Fazepalm Akeno Ufufu parece ser de familia Misaki espero entonces las demás Kisara Sip demonios Asia-chan gritaban Gorou y Misaki mientras la abrazaban no puede ser verdad siempre creímos que era un ángel traído desde el cielo para llevar a ese idiota al camino del bien Rizevim bueno ahora que las cosas han quedado claras déjenme hablar de negocios Gorou si es por las cosas que Issei haya destruido le dijimos que no es nuestra responsabilidad Rizevim no no todo lo contrario miren a ese chico dijo apuntando al enorme dragón que comenzaba a atacar a los guardias a donde quiera que va destruye todo a su paso clara descendencia Lucifer dijo dando una señal para contener al castaño acerando el proceso de la sangre hasta devolverlo a su forma humana aunque este seguía comportándose muy agresivo Drake ya quisieras Dada Rizevim ven el bebé sabe de que hablo Youdou Issei está destinado a destruir todo a su paso Otousanoka a Sankiero su bendición Kiba Ja ahora quien es el que batea chueco Issei callate Kiba Rizevim con mis nuevos nietos adoptivos Issei Inyaruko dominaremos todo el universo por supuesto no me olvidaré de ustedes como muestra de agradecimiento pueden tener el país que más les guste Gorou un país eh Misaki cariño Gorou lo siento pero tú siempre quisiste ir a Inglaterra Kisara es más del dote que puede Martiamat y Rias juntas dijo con sonrisa maliciosa pero aún no le doy el visto bueno oye abuela acaso Otulu no estaba disponible Inyaruko que dices dijo algo molesta mostrando algunos tentáculos y una sonrisa tan tétrica que logro poner a Kisara nerviosa debes saber muy poco de la jerarquía de nuestro mundo así que te lo dejaré claro yo soy la senpai de ese pulpo adorador de colegiadas dejaré pasar esta broma ya que serás mi futura Onesan pero la próxima vez mostraré mi verdadera forma para que pierdas todo rastro de cordura Kisara H.I. por favor manetenga la copostura en Yarlatotev dijo un hombre alto con bata roja y cabello gris varios dragones malignos lo seguían a sus espaldas el hombre cargaba a una figura conocida por sus compañeros Balicham barra Balisama exclamaron Kuroka y Lefai sorprendidas unas enormes raíces de madera dejaron caer a otros tres integrantes era el dragón maligno Acida Aka eran Artur Biko y Fenrir Lefai Oni y Sama Biko Sama Biko creí que nos veríamos a las afueras del edificio Kuroka Nia tuvimos un contratiempo Biko un contratiempo en serio No veo a ningún dragón maligno de su lado Lefai Esa chica es la entidad malignan Yarlatotev Yao saludaba a la chica Lefai Tenga cuidado Kuroka Sama puedo sentir que cada dragón maligno fue alterado con magia del caos Kuroka Nia así de que eso se trata la magia del caos les da un enorme poder mientras que el santo grial les da una regeneración increíble esto será más complicado Rías Diauser Belial Dijo sorprendida junto a Azazel Azazel ¿Por qué el campeón de Raiding Game es leal al antiguo linaje de Lucifer? Diauser Es más complicado de lo que creen Issei Oye abuela veo varios dragones malignos pero no está el que espero Rizebim Uia uia tienes razón Veras a Kronchan no le gustó que una chica le patera el trasero eso sí que hirió su orgullo Njaruko Era guapo y fuerte pero no lo suficientemente caótico Rizebim Gritaba Bali tratando de deshacer las raíces que lo amarraban ven aquí te daré todo tu merecido Rizebim Bienvenido Bali Chan ahora que estamos todos reunidos es hora de comenzar el plan que he organizado todo este tiempo la conquista universal Cambio de escena Antártida Un grupo de ángeles caídos entraba por las instalaciones de seguridad varios grupos de demonios estaban inconscientes ¿Para quién? ¿Por qué hay tantos demonios en esta zona? ¿No se supone que está resguardada? Penemwe Las sirenas han detectado varias actividades en esta zona han estado muy ansiosas desde que se discutió el tratado de extraespecies ¿Vara quién? Ni lo menciones muchas de ellas siguen secuestrando machos humanos para reproducirse Penemwe ¿Aún hay demonios en la zona? Tengamos cuidado Ambos caídos bajaron por los túneles con escuadrones de caídos mientras combatían los demonios trataban de tener cuidado gritando cosas como Tengan cuidado Aún no debemos despertarlo Las palabras de esos demonios pusieron en guardia a los caídos quienes no limitaban los ataques varios científicos y hechiceros pedían a gritos que no atacaran con tanta potencia Penemwe pensó que era una trampa hasta que su lanza de luz impactó en un enorme bloque de hielo Penemwe Dime dijo sostendiendo a un demonio del cuello ¿Qué es lo que planean en este lugar? Él Lucifer Sama nos pidió que lo despertáramos cuando llegara la hora Penemwe ¿Despertar? ¿A quién? Barakiel Hoy Penemwe creo que tienes que ver esto dijo a unos metros de distancia Penemwe retrocedió para tener la perspectiva de Barakiel quien no se movía del lugar con la boca abierta al fijar su mirada en la misma dirección Penemwe quedó en shock ante tal figura un enorme dragón de siete cabezas atrapado en montañas de hielo al mirar el enorme monitor de la computadora pudieron notar una cuenta regresiva junto a un ricebim virtual que llevaba esta cuenta Penemwe es lo que creo que es Barakiel sí Triexa Capítulo 141 Cuarta trompeta Fortaleza de ricebim Agares el equipo de XD junto con el de Balí estaban sentados en la mesa Balí y el castaño intentaban librarse pero Nyaruko los tenía sellados con enormes círculos de magia con runas Lovecraftianas mientras esta última le daba miradas coquetas al castaño Asia sostenía a Dry mientras Azacell y Griselda susurraban un plan de ataque mientras Rías y Akeno asentían con la mirada dándoles a entender que esperarían su señal Issei Maldito anciano pagarás por esto Balí no sientes verguenza por ser protegido por chicas ricebim eres el ex mao más patético que existe ricebim ese fue un comentario muy machista Nyaruko-chan y Lilith-chan son muy fuertes pese a ser dos chicas Bikou sí si tomas en cuenta que una es parte de un dragón legendario y la otra es una emisaria de los dioses del caos ricebim Beth el descendiente de Sanwukong lo entiende perfectamente y es parte mono Balí al ver como ricebim acortaba la distancia intento safarse del sello aunque sin muchos resultados ricebim niños dijo mirando a los padres del castaño no todos pueden cumplir con nuestras expectativas y los que lo hacen nacen en las familias equivocadas dijo acercándose a la silla del castaño Azazel antes de seguir con tu monólogo de villano me gustaría preguntar algo que al seguir Yute y también quiere saber que fue de los hechiceros que secuestraste o porque tenías a una chica espíritu y una mao shoujo de tu lado la cabeza del castaño hizo click al recordar a la pequeña chica pelirrosa y a Minirosueise de pronto el castaño dejó de forzajear para ver fijamente al peliplata esos ojos son los ojos de un verdadero mao pensaba ricebim con satisfacción mientras sonreía formulando una respuesta ricebim porque que interesa saber que pasó con los hechiceros dijo mirando al castaño el cual solo respondía con una mirada seria los pocos hechiceros que quedaron vivos están en mi calabozo justo en este castillo aunque creo que te refieres a la hechicera de otro mundo como era o si lo oíse Fran Fran es francés espacial ella junto a su amiga me ayudaron a traer a un Yaruco-chan a este plano por lo que tiene una habitación VIP en mi castillo Issei Minirosueise Rosueise Mini Niaruko la estás viendo en este momento dijo con una sonrisa Issei no Mini Rosueise es callada y siempre tiene una libreta tú sabes como Koenokatachi pero fusionada con Harry Potter Kuroka estás llorando exclamo al ver como Bikou se limpiaba las lágrimas con el mantel de la mesa Bikou no solo recordé un chiste mientras comía algo picante Lefai no se sienta mal Bikou-sama yo también lloré con el final Bikou Shouko solo quería hacer amigos Lefai al final los hizo Azazel cállense el mundo está siendo amenzado por un antiguo mao que controla fuerzas antiguas tómense esto con más seriedad Kiba estoy rodeado de idiotas Azazel Issei con Minirosueise asumo que te refieres a alguien con la apariencia de Rosueise pero como eso es que es relevante para Azazel se detuvo al sentir un pequeño clic en la cabeza las peizas habían sido unidas Rizebimer es un bastardo sabía que no podías invocar a un ser como Nyarlatotepa nuestra realidad así como así usaste un contenedor ¿verdad? pero aún con todo el mana de los hechiceros en esa reunión sería imposible contener un ente tan poderoso en un cuerpo tan frágil Rizebim brillante Azazel tus deducciones están en lo correcto Nyaruko-chan no podía poseer cuerpos tan débiles estos se romperían o volverían locos con solo verla por lo que usamos un cuerpo igual de poderoso Azazel una descendiente perdida de Lucifer Rizebim no Azazel no hay ser en nuestro mundo capaz de resistir tal poder y cordura para contener a Nyaruko-chan sea mao o dios este terminaría volviéndose loco a los pocos minutos de ser poseído por lo que usamos algo mejor díganme ¿han escuchado de las tres fuerzas más poderosas del universo? Artur son solo leyendas Rizebim no pequeña Rishitos las tres fuerzas son tan reales como tú y yo Asia ¿qué son las tres fuerzas? pregunto a Rías aunque esta parecía no tener respuesta Rizebim en el universo existen tres cosas que no pueden ser destruidas mejor dicho son las únicas entidades que seguirán existiendo una vez la vida de nuestro universo llegue a su fin muerte tiempo y oscuridad Azazel y Hirselda tuvieron un escalofrío al escuchar esta última uno de nuestros aliados la espíritu Kurumi Tokisaki es poseedora de una reliquia por el titán Cronos aunque solo es una milésima de fracción pues su cuerpo no podría soportarlo todo Ngyaruko ahí es donde entro yo este cuerpo es capaz de soportar todo mi poder no me recuerdas Issei-san el castaño pudo notar que la mirada de Ngyaruko era la misma que la de aquella peliplata en la convención de hechiceros Issei Minirosueise Rizevim Ngyaruko-chan me dijo que lograste intercambiar miradas con Theak-chan en Jotuneim el castaño tuvo un pequeño flashback al recordar la silueta de aquella mujer vestida de negro su vestido negro resaltaba en la nieve aunque esta miró un par de segundo al castaño esta fijo su mirada en Odin derramando lágrimas Azazel ¿Qué? ¿Lograste ver a la muerte misma? ¿Por qué no nos lo dijiste? Kisara ¿Qué tiene eso de raro? Nosotros hemos convivido con Ela ¿Acaso ella no es un dios de la muerte? Azazel Ela es una deidad nórdica barra gigante protege las almas de su facción porque fue el encargo que Odin le dio si bien los mismos dioses pueden quedar atrapados en su reino es muy distinto hay una leyenda que los dioses antiguos contaban los dioses suelen vivir por cientos incluso miles de años así que llegan a olvidarla pero al llegar sus últimos días logran ver a aquella entidad una entidad que solo los dioses pueden ver antes de morir Odin nos dijo que logro intercambiar miradas con ella pero al sobrevivir la batalla dejo de verla Rosweise espera si los dioses pueden verla antes de morir eso significa que Azazel si dijo con una sonrisa burlona puede ser por la carne de Greaz Red pero nuestro castaño ha alcanzado el nivel de un dios las palabras de Azazel dieron un golpe muy duro a Bai en su orgullo si bien estaba asegurado por la ira de querer asesinar a su abuelo el saber que había sido superado oficialmente por el castaño le dieron un sentimiento de impotencia e ira Griselda pero eso aún no explica que tiene que ver con la chica que en Yarlatotet posee que es lo que la hace especial Grisevim que cefs lo que la hace especial dijo arremedadola con la lengua de fuera con burla alguien no ha estado prestando atención lo pondré en palabras simples alguien ha visto guardianes de la galaxia 2 Issei no puede ser Minirosweise es hija de aquella mujer Griselda bueno él lo entiende más que nosotros Issei aquella mujer es un planeta Azazel no del todo Grisevim si aquella chica es hija de la misma muerte la verdadera heredera del inframundo Euclid o de Yskite capítulo 142 quinta trompeta Castillo Lucifer Azazel a que te refieres con la verdadera heredera del inframundo creí que querías conquistarlo todo incluyendo el inframundo Grisevim Lojare después de todo Nyaruko Chan posee el cuerpo de Elskite con ella de mi lado yo seré el verdadero heredero del cosmos Griselda Azazel en verdad existe tal entidad Azazel no tiene razón para mentirnos hasta donde él cree tiene todas las cartas a su favor pero alguien con tal poder sería capaz de asesinar a alguien con solo tocarlo Nyaruko o decirlo Fufufu Castillo Lucifer Azazel a que te refieres con la verdadera heredera del inframundo creí que querías conquistarlo todo incluyendo el inframundo Grisevim Lojare después de todo Nyaruko Chan posee el cuerpo de Elskite con ella de mi lado yo seré el verdadero heredero del cosmos Griselda Azazel en verdad existe tal entidad Azazel no tiene razón para mentirnos hasta donde él cree tiene todas las cartas a su favor pero alguien con tal poder sería capaz de asesinar a alguien con solo tocarlo Nyaruko o decirlo Fufufu Issei ¿Por qué todos son peliplatas? Uno Issei ¿Por qué todos son peliplatas? Nyaruko No te sientas mal Issei Kun tú también lo puedes ser dijo mostrando un tinte para el cabello de color plata Issei Aleja eso de mi Señor Dijo Diauser a un costado de Rizevim Los preparativos están listos Issei Archer dijo con seriedad Diauser Hola Sekiryute Lamento no haberte saludado antes Estabas muy entretenido con Nyaruko San y no quería interrumpirlos Azazel El emperador de Ratingain siendo el traidor número uno Diauser La lealtad de los demonios debe estar con la sangre del primer demonio Azazel Tu líder juega con fuerzas que no puede controlar primero los dioses del caos ahora con las una de las tres entidades más fuertes del universo Diauser Si pero no es el único que ha jugado con entidades fuera de tu capacidad ¿No es verdad Sekiryutei? Primero el martillo de Thor luego el sacar a Ela de Elaine para después revivir de la muerte con carne de Greaz Red y destruir el paraíso con seres de otros planetas eres de temer Sekiryutei ya veo porque Lorricevim te quiere de su lado Olvídalo chico la mente de Yodou y Sey es un enigma alardeaba a Azazel mientras el castaño tenía una imagen mental de un cartón de leche derramándose por la mesa Cambio de escena Residencia Yodou El grupo Citri se encontraba en la sala VIP de la residencia teniendo a decenas de demonios sirvientes del clan Citri teniendo monitores de todos los medios de comunicación del país esperando actuar en dado caso de que el grupo Gremori fallara Sona Extiéndanse a las llamadas policiacas si alguien recibe una llamada sospechosa háganmelo saber y respondieron sus sirvientes Sona debemos estar atentos donde está Sagi pregunto a Tsubaki mientras Sagi entraba con una docena de helados de varios sabores mientras Venia comía algunos cargando algunas docenas también de donde rayos sacaste eso Sagi de la cocina la casa de Yodou es enorme sabías que tiene su propia máquina de helados Sona y decidiste traer helados porque Sagi Ria-san dijo que podíamos tomar lo que necesitáramos dijo repartiendo helados a los sirvientes de Sona francamente empiezo a sentir envidia de Yodou ¿sabías que tiene una piscina? dijo mientras su reina se daba un enorme fazepalm Tsubaki Sagi deberías tomarte las cosas con más seriedad la cosas está muy tensas Sagi Yodou puede solucionarlo dijo muy tranquilo mientras se comía su helado Tsubaki ¿desde cuando Sagi y Yodou son tan cercanos? Sona o Housama dijo una de sus maiz tiene que ver esto Sona fijó su mirada en el monitor todos los noticieros de la televisión del país se apagaban uno por uno dándole un escalofrío a los presentes al escuchar una voz una voz desagradable que le traía malos recuerdos al grupo pues esa voz la escucharon antes de perder su escuela en el inframundo las señales se volvieron una sola mostrando a un solo personaje un viejo peliplata con una sonrisa desagradable era Rizebim mientras tanto en todos los rincones de Japón las personas veían desde sus monitores TVS pantallas en edificios gigantes la gran sintonía del Mao saludos queridos ciudadanos de Japón me llamo Rizebim Livan Lucifer dijo el hombre peliplata así es tengo el apellido Lucifer el demonio original así es mis futuros sirvientes los dioses y demonios existen pero muy pronto esa gran jerarquía será gobernada por mi resistirse es inútil aunque sé que bastantes de ustedes lo harán les informaré que no solo tengo demonios en mis filas también tengo dragones malignos dioses del caos y Riza algo más recen a su dios pero spoiler no estaré escuchando los canales de televisión se sintonizaron de nuevo lleno de noticieros donde los comentariastas pensaban que era algún tipo de broma de mal gusto incluso recibían llamadas de otros lugares afirmando que también pasó en su región Sona notifiquen a los altos mandos no es necesario dijo una voz tenebrosa que sacó a todos de si era Nidhogg en su forma humana quien le puso la piel de gallina a todos el grupo de Sona se puso en guardia Sagi fue el primero a lanzarse a la acción pero mientras activaba su balance Breaker el dragón maligno lo tomó del cuello en un solo movimiento dejando la armadura de este a medias Nidhogg tienes agallas portador de Britra pero no es suficiente el dragón maligno estrelló al rubio contra la ventana del edicio rompiéndola por el impacto y lanzando al rubio cientos de metros el cual terminó estrellado en una de las casas del vecindario Sagi-san gritaron sus compañeras tratando de vengarlo Sona esperen no debemos tomarlo a la ligera nuestro enemigo es un dragón maligno Nidhogg este lugar huele mucho a Ela me pregunto donde estará es pequeña mocosa el dragón maligno se dirigió a la cima de la residencia activando algunos símbolos mágicos en el suelo de esta Nidhogg todo listo ahora a divertirse dijo con una sonrisa mientras usaba su vision de dragón para encontrar a la diosa maligna en la ciudad cientos de círculos mágicos se activaban en el centro de las ciudades de Tokio Kioto y Kuo los círculos formaron un arco de luz verde muy intenso con un fondo negro las personas solo podían ver sorprendidas unos gruñidos se escucharon dentro de estos extraños portales la curiosidad pudo más que sus sentidos común y algunos ciudadanos se acercaron a ver más de cerca cosa que fue un grave error pues decenas de dragones malignos de color negro salían de esos portales algunos por suelo otros por el cielo destrozando edificios en su camino y devorando personas el resto de personas que tomó su distancia lograba correr cientos de patrullas se acercaban al centro de las ciudades para intentar hacer algo pero no estaban capacitados para enfrentarse a tal amenaza los aviones del lugar eran derribados por dragones las patrullas noticieros y ambulancias abundaban ¿qué vamos a hacer? gritaba Motoama en posición fetal escondido en un callejón junto a Matsuda y Kiryu Matsuda siempre creí que moriría en manos de Yudou Kiryu eso es la casa de Yudou Motoama no lo sé creo que prefiero a las lagartijas gigantes Kiryu no idiotas ¿acaso no ven las películas? Matsuda bueno Motoama y yo solemos tener un gusto especial para películas Motoama la última que vimos fue peleas de melones 3 el regreso de las alemanas Kiryu ¿ya salió la 3? quiero decir no solo piensenlo Yudou puede tener una especie de armería o grupo mafioso a su servicio él podría ayudarnos Matsuda buena idea Kiryu pero alguien sabe donde vive Yudou